Para dar comienzo a esta historia, les presentaré a nuestro protagonista, Franco. No se ve muy contento. Se preguntarán qué está mirando y por qué sus nerviosos ojos indican tensión. Vaya, parece que tendrá una crisis de ansiedad. La ansiedad es una emoción como la alegría, la tristeza, la ira o el aburrimiento. Pero el que nos compete es un mecanismo de defensa ante situaciones de peligro. Peligro es un riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal, como caerse de las escaleras, 20 llamadas perdidas de tu madre o un tenemos que hablar. Y aunque aún desconocemos la razón que inquieta a Franco, sabemos que está comenzando a experimentar taquicardia. Le hace falta el aire, suda excesivamente, sus músculos están tensos y tiene un nudo en el estómago. No experimentaba esa sensación desde que llegaba a casa con una materia reprobada y su padre le hacía repetir 100 veces que no volvería a ser. Traumático. Ese estricto hombre es Víctor Botero, un empresario exitoso, de una de las familias más pudientes de Colombia y con una fortuna que podría alimentar a todas las familias en Sucre. Incluso un poco más. Franco también es hijo de Abba, quien desde que era niño se ausentaba misteriosamente. Con el tiempo descubrió su extraña obsesión, dos horas al día para contemplar los cuadros de la casa mientras bebe un vaso de whisky. Ese cuadro sin duda es de Fernando Botero. ¿Será coincidencia? Pero nos estamos desviando. La razón que revelaré les parecerá absurda. Aunque no tan absurda como que Trump sea presidente de los Estados Unidos. Pero sí algo disparatado. Por favor, no se burlen de él. La razón por la cual Franco está tan angustiado es porque es su primera vez en Transmilenio. Lo sé. Transmilenio es el mayor sistema de transporte público de Colombia, creado por el alcalde Enrique Peñalosa en el 2000 para solucionar todos los problemas de movilidad. En realidad no había presupuesto para el metro y 17 años después sigue sin haberlo. ¿Pero para qué si no lo necesitamos? Porque citando sus palabras, Transmilenio en la práctica hace lo mismo que el metro. Y ahí está, que a pesar de tenerlo todo, un adinerado padre, una particular madre, varios cuadros de botero, la billetera a reventar, un Volvo, un yate, un jet privado y hasta una máquina de teletransportación, lo último es mentira, pero a pesar de tenerlo todo, tiene que subirse en Transmilenio. Fue su única salida después de enterarse que el auto estaba en el taller. Tres Uber le cancelaran y dos taxis lo ignoraran. No tenía tiempo, debía llegar lo más rápido posible a Bosa, a 13,7 kilómetros de su casa, los cuales recorrerían tan solo 36 minutos si tuviera su Volvo, pero dadas las circunstancias y su urgencia, ha optado por... Buenos días, apreciados pasajeros. Hoy los guiaré en su viaje por Transmilenio. Por favor, siga al pie de la letra nuestras instrucciones y contemple la eficiencia de nuestro sistema. Primero, debe recargar la tarjeta. Haga la fila ordenadamente y espere su turno hasta que nuestras amables funcionarias le recarguen. Coloque la tarjeta en el lector y pase el tornoquete. Si no conoce la ruta, pregunta a nuestros capacitados empleados sobre la mejor opción para su viaje. Confíe en su criterio, pues le brindarán la ruta más rápida a su destino. Ubíquese en la fila para esperar el bus, siempre detrás de la línea amarilla. Cuando llegue, no olvide dejar salir primero a las personas para luego ingresar al servicio. Me parece que le acaban de cerrar la puerta en la cara. Ya no se ve ansioso. Ahora está algo frustrado. Está bien, bastante frustrado. Lo único que puede pensar Franco es, ¿qué demonios está haciendo en Transmilenio? Debe ser un caso de vida o muerte. Aunque para ser justos, el conductor le hizo un favor. En ese bus iba William, a quien esta mañana no le sonó el despertador y se levantó media hora más tarde de lo usual. Razón por la cual olvidó aplicarse desodorante esta mañana. Desde las antiguas civilizaciones se ha combatido el hedor que producen las axilas. Iniciaron los egipcios con sus aceites perfumados y ahora hay una amplia gama de opciones. Existe un grupo privilegiado de humanos que no tiene el gen que produce el mal olor. Por desgracia, William no hace parte de este grupo. Compadezco a todos los que estén a su alrededor. Ahora Franco está sonriendo. Entremos en su mente para ver qué está pasando. Ahí está. Esos ojos verdes, la delicada línea de sus labios, el exquisito sonido de su risa, la calidez de sus dedos al acariciarlo, la forma en que le cae el cabello sobre los hombros, el mapa en su espalda, ese lunar en la pierna, sus redondos senos y luego el mensaje. Sus padres de viaje, la casa sola, sola, sola. ¿Cuántas posibilidades? Ver una película, arruncharse, un videojuego, comer un helado, escuchar música juntos, un karaoke, jugar monopolio, preparar la cena juntos. O tal vez, por fin, esa tarde a Franco se le hará el milagrito. Establezcamos que es un milagro. Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Pero este milagro en particular es diferente. Más que divino, completamente carnal. Ahora veo por qué tanta urgencia. Calma, enamorado. Aún falta tiempo. Debes tomar primero un C15 hasta Escuela Militar, de ahí un G11 hasta el Portal Sur y finalmente bajarte en la tercera estación del alimentador 10-1. Son aproximadamente 65 minutos que equivalen a 3.900 segundos. Ahora que ha tomado el servicio, no olvide cumplir con las indicaciones del manual del usuario. La más importante es convivir con respeto. No debe quedarse en las puertas, circule hacia el interior, evite incomodar a los demás pasajeros. No arroje basura y no use las sillas azules si no está embarazada, es discapacitado o un adulto de la tercera edad. Esa chica de ahí parece no cumplir con ninguna de las anteriores excepciones y aún así no hay ni una pizca de remordimiento en su rostro. Miren, ahí hay un anciano. Para los millennials, un anciano podría ser cualquiera que no sepa manejar un smartphone. Es algo exagerado. Para ser exactos, ser de la tercera edad es tener más de 60. Cuando se llenan los ojos de cataratas, los dientes se caen, no se controlan esfínteres, crece el vello en los lugares indeseables, se estira la piel y se divide en millones de pliegues conocidos como arrugas, entre muchas otras cosas. La chica sabe que es una anciana, pero prefiere ignorarla y observa absorta la ventana contando los autos rojos que pasan a su lado. A dos semáforos, una niña hace lo mismo mientras se saca un moco y lo mete en su boca. ¿A qué le sabrá eso? Bastante bien, supongo. Acaba de comerse otro. Los mocos son conocidos biológicamente como secreciones que recubren las membranas mucosas del cuerpo, en este caso la nariz. Su función es hidratar y atrapar polvo o bacterias, y aunque muchos los consideran desagradables y asquerosos, son vitales para proteger nuestro cuerpo. Deberíamos premiar esta niña. Ella sí reconoce su valor. A pocos centímetros de Franco, una chica de exótico estilo, masca chicle con la boca abierta y lo mira seductoramente. O eso es lo que ella piensa. Con sutileza, Franco desvía la mirada al llavero que lleva en el bolso. Se ve tan suave, le hace pensar en la gata de una tía lejana que tiene un pelaje igual de esponjoso. Lo que más disfruta Charlotte es que su dueña le acaricie. Le produce una agradable sensación, la misma que siente Franco cuando su novia lo toca. Todo comienza con un estímulo que satisface una necesidad primitiva. Ahí, en el cerebro, las neuronas liberan dopamina, generando experiencias plenas y satisfactorias que se querrán repetir una y otra vez. A eso se le denomina placer. Un momento, los pensamientos de Franco se dispersan al sentir que alguien le ha agarrado el trasero con fuerza. Es esa chica, ahora le mando un beso. Eso fue perturbador. Esperamos que haya tenido un viaje satisfactorio, que hayamos cumplido con todas sus expectativas. Transmilenio, un sistema mejor para todos. Ya solo queda el alimentador. Lo que nuestro personaje no sabe es que la chica lo ha robado. Pobre Franco, ni siquiera sabe la sorpresa que se llevará. La chica lo ha robado.